A 37 días de llevarse a cabo la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México, los candidatos siguen en actos de campaña. La candidata del Partido Verde Ecologista, Mariana Boy, dijo en un encuentro con mujeres de la delegación Gustavo Amadero que de ganar el próximo 1 de julio, ampliará los servicios de salud para ese sector de la población. Asimismo, al finalizar el evento, rechazó firmemente la propuesta del candidato del PRI, Miquel Arriola, de hacer un frente común. El aspirante del Partido Revolucionario Institucional, Miquel Arriola, presentó su plataforma de gobierno en una reunión con líderes de la Confederación de Trabajadores y Campesinos a fin de elevar el nivel de vida de los sectores productivos. También visitó a vecinos de la delegación Iztapalapa, donde se comprometió en trabajar a favor de los adultos mayores. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al Frente Alejandra Barrales recorrió calles de la delegación Tlalpan, en donde invitó a los jóvenes a ejercer su derecho al voto, porque dijo, este sector de la población es importante para el crecimiento de la capital mexicana. Al participar en la mesa Combate a la Corrupción como parte del Foro Juventud y Política, Marco Rascón, candidato del Partido Humanista, propuso una carta de deberes y derechos ciudadanos para promover la civilidad y el respeto entre las personas. Lorena Osornio, candidata independiente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, dijo a través de un comunicado que es necesario modernizar los mercados de la capital a fin de elevar su valor. Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, realizó una rodada en bicicleta para incentivar el uso de este transporte por calles de la delegación Cuauhtémoc, por la tarde se reunió con vecinos de la demarcación Benito Juárez. Purificación Carpe Inteiro del partido Nueva Alianza no registró actos de campaña.